y amigos dios les bendiga bienvenidos a un vídeo más por aquí yo voy a estar preparando miren un algo sencillo un almuerzo rapidito y sencillito con cosas que tenemos en la casa voy a estar haciendo unos huevitos con salsa o en salsa se puede decir lo que voy a estar haciendo es quebrar mis huevitos así esto se puede hacer de muchas maneras este huevito así de diferentes maneras si quieres revuelto estrellado o en piedra también se puede hacer en torta pero yo lo voy a hacer así así como nos está mirando ahí miren los voy a cocinar así a fuego bajito para que no se me vaya a quemar mucho miren los quiero así que nos salgan enteritos también y también quieren no se recuerda amigos cuando empezó a cocinar en la cocina este cuando estaba pequeña yo me imagino que lo primero que la pusieron a hacer es hacer huevos verdad porque yo así fui cuando empecé a cocinar lo primero lo primero que yo quise hacer eran unos huevitos para perderle el miedo a lo que es la estufa la lumbre la leña donde uno empiece verdad pero yo creo que todos empezamos por ahí cocinando así unos huevitos con miedito pero así empezamos amigos así empezamos todos nadie más sabiendo nadie 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 todos vamos aprendiendo en el camino de la vida por las experiencias o por mirando por algunos consejos que nos van dando nuestros nuestros familiares adultos nuestros mapas nuestras mamás nos van aconsejando muchas veces y así uno va aprendiendo negocio es lo que uno tiene que hacer ahora con los hijos con las niñas con los niños también enseñarles las labores de la casa verdad en la cocina también que sean limpios sean aseados que no dejen la ropa tirada por ahí o los zapatos por todas partes hay que ser también este enseñarle a ellos a ser organizados y ser limpios miren aquí vamos huevitos cocinándose en fuego lento para que no se me queme aprender a cocinar ¿sí? 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 ¿te gusta? ¿te gusta? ¿se gusta? ¿sí? ¿e? ¿reco? ¿reco? ¿sí? ¿ah? 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 ¿te vas a quemar? ¿ah? si estás bebé todavía mamá no estás muy bebé todavía mamá Aquí ya le estoy dando la vuelta, amiguitos, aquí a los huevitos, miren. Así, me gusta que me salga así, cada huevito en su lugar, miren. Y miren, amigos, ya terminé de freír los huevitos, ahora voy a empezar a freír la cebolla. Por aquí tengo mi sartén, mi ollita, mi traste, le voy a freír un poquito la cebolla. La cebollita por aquí, amigos, para que agarren un buen sabor, nuestra salsita frita. Y ya le voy a agregar la salsa, amigos. Y miren, amigos, así nos quedó el resultado final, ya cuando le agregamos los huevitos y los dejamos hervir un momentito más. Y miren, delicioso, amiguitos, provechitos si lo llega a preparar. Muchas bendiciones y cuídense bastante, bastante. Nos vemos hasta el próximo video, amiguitos. Bendiciones, bye, bye. Un día. ¡Gracias!